¡Suscríbete al canal! Pero bueno, ¿qué le doy? Crítico ¿Me guarda este dinero? A ver, tengo al alabarder este Bonjour, mortal Vale Vámonos ¡Ah, no he visto! No he visto lo del insight Y mira que algunos me lo habéis comentado, ¿eh? Joder, no he visto dónde está ni nada Vale, vamos a intentarlo así tal cual, ¿vale? Si no me lo paso, voy a mirar dónde está el insight Para ganar el 15% del daño Y... A ver si podemos matar de una puta vez a este bicho, tío Bueno, un momentito, ¿vale? Eh... Sun Tower Insight Guido de la Torre del Sol Más impulso de daño del estuario Irat Vale, a ver Un momento A ver si lo encuentro con este vídeo Un tío yendo aquí con el boxeador, ¿eh? Se lo está marcando, ¡qué flipas! Tarara Uy, espérate ¿Esto dónde es? Vale, esto ya lo hice Las memorias, no sé qué Ah, que hay como un camino arriba What? No me jodas No me jodas Claro, ¿cómo vas a encontrar esto, tío? Pero... Perdonad, ¿vale? Bueno, perdonad por hacerlo en directo Y no fuera de cámara Soy un putísimo desastre Vale, quiero que lo veáis, ¿eh? El problema es si no voy a poder hacer... Espérate Primero ¿Vienes por aquí? ¿Os acordáis de eso, no? Vale, por Dios Así que aquí no puedo entrar porque no tengo mana Ah, vale Puedo hacerlo con esto Mana Uh, fantástico Mirad Aquí arriba, supuestamente Qué cabrones Qué cabrones, tío Y aquí está el secreto Condena a los otros estuarios Traidores Aquí lo tenemos 15% de daño contra el estuario Vale, ya no hay excusa para matarle ¿Dónde vas, Gerir? ¿Dónde vas? Vale, ya no hay excusa para matar al boss Lo que no sé si lo conseguiré con este personaje Vámonos Vámonos ¡Ay! Y ahora hay que llegar Lo cual no es fácil Y mucho menos Con la bola de pinchos esta de mierda Vale Vale, pero mientras tanto voy a farmear igual, ¿eh? ¡Bah! Esta habitación no me gusta Por Dios ¡No! Todo el tesoro se ha ido a la mierda No pasa nada Es experiencia, al menos que ganamos Pero la verdad es que el objetivo es Intentar no perder mucha vida ¿Qué es esto? Subwave Gano 10% de daño mágico Si ganas ese daño de arma me lo pensaba, ¿eh? Pero daño mágico no me interesa lo más mínimo Vale Hola Dineros, dineros Aquí se farmean muy bien, ¿eh? ¿Qué trampa hay aquí? Ninguna Vale No, llego Ah, vale Uf No dispares Pesado Bueno, espérate Vamos a entrar en todos los sitios Mientras pueda Aquí hay un secretillo, ¿eh? Allá A la derecha Pero no sé si merece la pena arriesgar vida Me acabo de jugar Cuidado Vale, bien Guilded weapon Make of gold Filament and blade Vale Hecho con filamentos de oro Y bendecida con Formidas, ¿no? O sea, igual es para farmear oro Cuidado 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 Gerier Eres muy tonto Ay, qué rico Gracias Es difícil encontrar esto, ¿eh? La manzana esta Buenas, Gerier No hay robo de vida en este juego O sea, a ver Me curo cuando mato Pero no hay Curarme cuando pego, ¿no? Estaría tan OP Buenas, Gerier Por coger un saquito de oro Eres tonto Aquí igual Por coger algo de dinero, tío Estoy arriesgando la vida El dinero no me interesa Lo que me interesa es matar al boss Es que soy tonto, de verdad ¿Cuál es el camino? Ah No, por aquí no Por el de abajo Voy a coger la ruta de la derecha Vale A ver, mientras no me bajen más vida Estamos bien Porque ahora cuando llegue el boss Me van a curar Ok Hay un montón de cofres y cositas Pero no me interesa lo más mínimo No Es que las trampas las han colocado con una pericia Los devs Que no veas, eh Lo bueno es que al menos ya no me curo dos de vida Me curo bastante más ¿Sabes? Y palio un poquito el efecto Las hostias que me pegan Curándome seis al menos necesito mucho menos Buenas, Heriot Lo hice perfecto ahí con ese Joder, pero es que Joder, cantidad de proyectiles, tío Ahora Son jodidos Esos tíos de la sombra Son bastante jodidos No penséis, eh Disparan demasiados proyectiles Que va, que va Me muero, chicos Va, que me muero, me muero, me muero Colaxias dos Mira, hemos llegado Con cincuenta de vida Perfecto Joder Pollito Pollito A ver, puede ser una cosa Y es farmear Vámonos Vámonos Sí, sí Vamos a hacer esto, eh Vamos a volver al principio Vamos a farmear pollitos Y vamos a intentar matar al boss ¿Vale? Va a ser lo mejor A ver si encuentro algo Con lo que curarme Un pollito Perfecto Hay que buscar más Aquí nada, ¿no? Voy a ir a la primera zona, eh Seis mil de oro Cuidado Además podemos encontrar Uh, me estaba estirando Perdón Podemos encontrar alguna Uh, que rico Alguna reliquia Que nos valga la pena, eh Para matar al boss Dios, que difícil esto Complicado eso, ¿no? Es desafío Creo que nunca lo había visto Toma Bueno, si no consigo pollitos Mira Me curo matando, ¿sabes? Calle, tengo un presentimiento De que esta es la rumbo buena, eh Igual acabo de agafarlo, pero Nada Tengo un presentimiento De que esta es la buena, eh Dinerito, dinerito Creo que me debería subir El crítico, ¿verdad? Hay un montón de caminos Todavía pendientes Ahí me caigo ¡Pum! 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 ¡Qué arte, coño! Vale Me estoy curando a tope Buenas, heridos Ay, Dios mío ¿Qué estoy haciendo? Las prisas Vale, fantástico Me encantaría conseguir Alguna reliquia, eh Incluso las reliquias estas De recibir daño Que te dan vida máxima Me vendrían muy bien, eh Porque el daño que recibo Me lo puedo curar Matando bichos Mira, hablando de reliquias Maravilloso ¿Esto qué es? Esto no sé qué coño es Cuando estás por debajo 25% de la vida Hace 20% más de daño Eso es muy guapo Pero quiero esto A ver qué es ¿Esto qué hace? Los hechizos que castes Cuando estás al 100% del maná Hacen 20% más de daño O sea, literalmente Me interesa cero eso Voy a curarme un poquito más Y ya me voy al boss Igual debería explorar Un poco más ¿Qué prisa tengo, tío? Estoy yendo como con prisas Y no sé por qué Porque mi objetivo Es pasarme el boss No pasármelo rápido ¿Sabéis? ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué rico! Vale Creo que ya podemos irnos Al boss Porque ya no puedo Coger más reliquias tampoco ¿Sabes? Aquí No puedo coger más reliquias tampoco Porque no tengo resolve Bueno Se viene, chavales It's coming Bastión Providence No le he dado, ¿no? Buenas, Heria La explosión, tío No me di cuenta Por Dios, pero No llego a darle Ah, que los proyectiles se quedan en el aire Perfecto Mierda La explosión Ay, Dios Muy complicado Chavales Peso de equipo más 10 Eso creo que me da más resolve ¿No? Joder, qué complicado, tío Voy con este Que con este siempre me Con este personaje Siempre llego más lejos Con el espadachín Siempre, tío O sea, con el espadachín Con el de las dagas Siempre ¿Esto qué me da? No sé qué me da esto Ah, no No tengo más resolve, ¿no? Al máximo Life steal no tengo Nada Otro intento, chicos Me he empanado, ¿eh? Me he empanado con el boss Y me comí mucho daño de gratis Lo hice fatal Pero va Voy a volver a llegar Y lo vamos a matar 100%, ya veréis Dadme un segundillo Por favor Me ha llegado aquí un mensajillo Que está en reparto Un paquete Perdón Ya está, perdón Me tiene que llegar aquí Unas cosillas que he comprado Para el setup, ¿vale? Me he comprado un escritorio Un par de sigas Focos Croma En fin Me he comprado un montón de cosas Para tener un setup bonito Y volver a los streams Por la puerta grande, ¿vale? Me tienen que llegar hoy Vamos ¡Ay! Me gusta muchísimo este personaje Creo que es mi favorito, ¿eh? De hecho Este, el pícaro este Me encanta Aunque uso muy poco La habilidad activa La utilizo poquísimo Pero creo que El cabrón es muy feo Que no veas, ¿eh? Míralo Let's go Ahí Venga, que falso Vale, ahí hay algo Un desafío de estos, ¿no? ¿Qué es esto? Ganas resolve extra Maravilloso Maravilloso ¡Cuidado! Ganas resolve extra Eso es increíble Let's go Hay que pegarse esa mejora, ¿eh? Pero sigue habiendo como un cofre ¡Ey, guagato! ¡Vámonos! Voy esmurfeando, ¿eh? Ya soy pro de esta zona Ya soy un puto pro de esta zona ¡Ay, coño! La careta No la había visto Así me la como Muérete Tonto ¿Un bollito? ¿Pollito? Pollito, por favor Ahí está Muchísimas gracias Un detalle, ¿eh? Por vuestra parte Vale, tengo toda la vida Porque al entrar el boss Me la recuperarían entera Ahora hay que Irnos Vámonos de aquí Vámonos de aquí Esto es una fumada, ¿eh? Buena No sé cómo hacer esto, tío Sin que me revienten Hay cada habitación aquí Más asquerosa Joder, querido Me cago en mi puta madre ¿Cómo puedes estar a tope de vida Y de repente estás reventado? Perdón, ¿eh? O sea, cómo puedes estar a tope de vida Y de repente ya estar muerto No quiero los guantes de boxeo Gracias Dispara Si no disparas Te reviento ¿Cómo cojones hago esto? Por Dios No sé cómo hacer esto, ¿eh? No sé cómo hacer esto, chicos Vale Joder Me cago en mis putos muertos Perdón, ¿eh? Por la... Por el... Por el... El tilteo Es que... Esta zona... Esta zona me saca de mis casillas, tío Gracias Eso es una recompensa, el tilt Vale ¿Por dónde hay que ir? O sea, que esta zona no era, ¿no? Ahí no hay nada Me extraña que no haya arriba Un camino, ¿sabes? Me extraña enormemente Y aquí tampoco O sea... Hay que... Hay que bajar todo Para poder... What the fuck Lo que tanqueó este bicho Vale, por aquí sí No puedo Ahora No puedo, no puedo ¿Cómo coño hago esto? Ahora Qué tilteación, ¿eh? Perdonad Creo que debería subir y olvidarme ya del tema Ah, perfecto La verdad Bastante justo No llego ahí Es que... Ahora, Dios Es que no es fácil, gente Os lo prometo No es nada fácil Esta zona es Puto infernal Pierda No quiero morir ahora Me cago en mi... Perdón Perdón No puede ser tan difícil, tío Es que está mal hecha Esta zona tiene que estar mal hecha No puede ser tan difícil ¿Cómo será la siguiente zona? ¿Cómo será la siguiente zona? Esta es imposible Es que ya no el boss Es el puto escenario Que es imposible De superar Ay, Dios mío Dame puta paciencia Si no quiero llorar Vale No quiero ni nada Ay, vaya guantazo Me ha dado Vale Tío, sé que debería utilizar las magias Pero es que... No sé Hay algo en mí que crea un bloqueo Con lo de la magia Impresionante Esto no lo voy a hacer Esto tampoco lo voy a hacer De todas formas, esto Es para que los enemigos no me vean, ¿no? Ah, no Que me ven igual Ah, vale Dios Vale Si consigo llegar hasta el boss Haré lo que hice antes De irme a una zona anterior A farmear vida Por aquí abajo no es, ¿no? Por aquí abajo no es Por Dios Mira, paso de subir Mira, pollito Ah, qué rico Ok ¿Qué me ha dado? Ah Presionario Pero, ¿cuántas cosas hay aquí? Por favor Vale Vale, uno menos Poco a poco, ¿no? Este creo que es el ascenso final Coño Coño Qué cerdad Eso Aquí hay que seguir subiendo Hostias Hostias Vale, al menos me he muerto Pero estoy a dos hits Espero que no sea por ahí La verdad Espero que no sea por ahí Porque me voy a enfadar Y No 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 . ¿Qué que hay? Un campeón No sé qué hacen, no sé qué hacen ¡No! ¿Cómo acabo de dollear eso, tío? No me lo creo ni yo Gracias, me lo merezco Estoy sufriendo mucho Me lo merezco porque estoy sufriendo, chavales Gracias Amorita, Geo Vale, pues lo que vamos a hacer es ir al principio Salmear un poquito de vida Con el robo de vida Y volvemos al boss, ¿vale? Y lo intentamos otra vez Que cabrón Que cabrón ¿Cuánto tengo que farmear de vida? ¡Ay, por favor! ¡Quiero llorar! Lo estoy pasando mal Chicos, lo estoy pasando mal No ríes de mí, por favor Aquí hay cositas, ¿no? Bueno, igual, podemos encontrar una reliquia Custom ¿Anillo? Critical chance 10% más de crítico Dámelo Dámelo, dámelo 10% más de crítico Yo creo que eso está bastante OP, ¿eh? Vale, un poquito más de vida Al menos hasta 330 o algo así A ver, puedo ir ahora Que creo que al entrar al boss me curará entero, pero No estoy seguro Un poquito más, a ver Un pollito, vale, está Ahora sí Bueno, último intento, chicos Último intento al menos de este vídeo Venga, Jerry Hazlo bien Tú puedes No ¡Pierda! Venga Primera fase Venga, primera fase Joder Mierda No, no Jodete, coño No tendrá otra fase, ¿verdad? Dime que no Bien ¿Seguro? Vale Listo, chicos Hostia, lo hemos esmurfeado Que flipas, ¿eh? World Complete Pues ya estaría, ¿no? Hemos terminado el contenido actual No queda otro, ¿verdad? Queda uno, tío Solo queda uno Bueno Bueno, ¿este quién es? ¿Este de aquí? Porque este era el primero Luego la tía de la flor El fantasma este Los ojos Pero ¿este quién coño es? ¿Cuál era ese? Esta no está el desarrollo todavía, ¿no? Este es el siguiente parche Este es el de agosto, creo Sí El de construcción Listo ¿Tú de nivel? No ¿Cuál es el rango máximo, chicos? Me encanta el pícaro, tío El pícaro es mi clase favorita Pues ya estaría, chavales Contenido actual Terminado Me ha costado ¿Vale? Me he tilteado Y me ha costado Es que la zona El boss no era difícil Bueno, el boss es complicadillo Porque tiene un montón de proyectiles Y cosas que hay que doyar y tal Pero lo difícil era la puta zona Y que los enemigos te quitaban 80 por golpe ¿Estamos locos? Se le ha ido la olla A ver cómo es la siguiente zona ¿Sabes? Pero bueno, espero que os haya gustado Y bueno, recordad que podéis suscribiros Activar la campanita Que esas cosas ayudan un montón Y nos vemos para el siguiente vídeo Un abrazo, chicos Hasta otra